Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Mira, hoy es lunes y yo estoy seguro que hoy sí que Betty comienza la semana bien. Para nada, estoy cansada con Demar y Marcela. Ya firmé mi carta de renuncia. Miren esto. Las instrucciones para que continúes tu rutina de horror con Betty. ¡No, otro chico! ¡No, no, no! Por favor, quédese, Beatriz. ¿Qué es lo que pasa? Esta noche a las 8 por Telemundo. ¡Y llegaron los meseros! ¡Patrizia Fernández! ¡Estoy histórico! ¿Lo ve? ¡Eh, eh, eh, eh! Pero, pero, el amor es para uno estar feliz. Cuando uno se enamora es para estar contento, para estar feliz. ¿Pero no van a estar peleando? ¡Es trompa! ¿Pero qué es eso? Tatín, cuéntame, ¿qué tienes por ahí, pa? ¡Dale, aquí estoy! Y que la señora Lilian estuvo cocinando esos flanes todo el día para todos nosotros. ¡Muy bien! Y mira, mira, te lo voy a permitir enseñártelo. Mira, qué chulo. Mira, esto es... Unboxing. Unboxing. Eso significa los sueños que tú tuviste y que los lograste, ¿viste? Ay, gracias, de show, de show. Entonces, mira esto, qué chulo, mira, esto lo hizo el señor Enrique Carrión. Señor, aquí, mira. A ver, María, pero qué chulo. Para ti, ¿viste? ¡Qué brutal! Me mandó el mío también, el mío me lo mandó también, así que... ¡Wow! Y Dalimari. Una caricatura. Lilian y Enrique Carrión. Hay un saludo a la nena Irvana, de dos añitos, de mi amigo finito que cumplió año. Muy bien, muchas felicidades. El domingo vamos a recrear esta foto, tío. Ajá. El domingo vamos a hacerle esta foto mismo en vivo, ok. Bueno, señores y señores, quiero hacer llamada telefónica para que alguien gane en Puerto Rico. 641-2178, viene. Llame, 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 llame. 641-2178, primera llamada. Vamos con el tiro ganador. Vamos a ver, hasta 400 dólares. Tengo hasta 400 dólares. Hola. Hola, Juanjo. Saludos, buenas noches. ¿Llamas? Sí, ¿quién me habla? ¿Llamas? Venga, mi amigo, baja el televisor, escúcheme por el celular. Hola, Juanjo, la otra vez contigo. Dale, tranquilo, no hay prisa, tranquilo. Relax. Tranquilo. Ahí, ya, ya, ya. Ahí está. Mi amigo, su nombre, perdón. Alberto. ¿Quién? Alberto Hernando, de la baja. Alberto. Dígalo otra vez, que aquí nadie ha entendido, ¿qué? Alberto Hernando, de la baja. Michael, de la baja. Alberto, Alberto Hernando. Alberto, Alberto, de Vega Baja. Gilberto. 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 Ernesto, no, no, Gilberto, Gilberto. Gilberto, de la baja. Mi amigo de Vega Baja. Vega Baja. Mire, mi amigo de Vega Baja. De 100, de 200, de 300 o de 400. De 100. De 100. ¿Quién usted quiere que lance la bola hoy por usted? Mire, le voy a dar, le voy a dar para que usted esté claro. Mire, todo lo que está detrás de mí, todo lo que está detrás de mí. ¿A quién? A mí me hace falta. Vamos a hablar un. Dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Quién usted entiende que la puede, puede echar la bola hoy? Está, mira. La muchacha rubia. La muchacha. La rubia, Estefani. La muchacha. ¡Au! Ajá. ¡Au! Mi amigo, ¿Usted quiere que la eche de 100 o de 200 pesitos? De 100, de 100. Yo voy a dar ella. Yo voy a dar ella. Ok. De 100. Pero de 200 es mejor. Y Estefani es buena. ¿Ah? Sí, sí, vaya. De 100, de 100. Así es la vida. Ok. De 100, de 100. Voy a decir, mi amor. Se van a asegurar. Dígale unas palabras a Estefani para que se sienta fuerte. Estefani, espero que la eche o que me haces cuarta. Y que eres bonita, eres bella. Muy bien, ahí está. Al final, al final tiró ahí, tiró ahí. ¿Ok? ¡Échale! Bueno. ¿Usted es primo de Pepe? Estoy casi, casi primo de Pepe. Yo me poné no se va a bailar. Estefani, quiero irme con el confeti y todo aquí. Estefani, a la una. Estefani, voy a... Estefani, a las dos. Y Estefani, a las tres. ¡Sí! ¡100 dólares, mis amigos! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Se lo llevó, mi amigo! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Puerto Rico gana! ¡Los dejamos con Betty! ¡Quédate ahí! ¡Telemundo, nos vemos! ¡No! 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 ¿No?